Bueno, les voy a dejar una receta para cuando llegue el momento de cosechar zapallo o calabaza, que está muy buena y es una buena manera también de hacer que los chicos coman verdura, que a mí me cuesta bastante. Necesitamos 3 papas medianas, medio zapallo o calabaza, cebolla, morrón rojo y verde, una zanahoria rallada, tomate triturado, albahaca, un huevo y 200 de harina común. Lo primero que hay que hacer es cocinar las papas. Las pueden cocinar con cáscara o sin cáscara, si quieren cortarlas también. Así como les muestro, absorben menos agua y es más fácil para después no poner tanta harina. El zapallo también lo cortan en 3 pedazos y lo mandan al horno. Al cocinar a fuego medio tarda más o menos 40 minutos, 1 hora. Calcúlenlo. Estas 2 cosas después se van a sacar. Las papas las pelamos, el zapallo le sacamos la cáscara y lo hacemos un puré. Mientras se cocinan, vamos a hacer la salsa, cebolla, los 2 morrones, la zanahoria, el tomate y los condimentos. Lo primero es freír la cebolla con el morrón. A mí me gusta freírlo bien para que quede doradito. Le suelo poner sal. Una vez que la cebolla y el morrón están bien cocidos, le agregamos la zanahoria. Un poquito como para que tome sabor y después le ponemos el tomate con los condimentos que nos gusten. Yo le puse el vaca, a mí me gusta el caldo de gallina, no puedo no ponerle a la salsa, pero es muy personal. Sal, pimienta y lo dejamos a fuego medio que se vaya cocinando y agarrando sabor. Si le quieren le pueden poner carne y hacer una boloñesa. Mientras la salsa se cocina, sacamos los 2 purés, los pisamos bien en caliente. No dejen que la papa o el zapallo se enfríe porque les va a quedar después grumitos. Y lo rico del gnocchi es que no queden grumos. Así que lo tienen que pisar bien en caliente, por más que se quemen un poco los dedos al pelar la papa. Al ir pisándolo se va a ir enfriando un poco. Si ven que no se enfrió demasiado, esperen para agregarle el huevo. Mezclamos bien, le ponemos sal, no se olviden de la sal. Y después le vamos a ir poniendo la harina. Yo le calculo 200 gramos de harina común. Va a depender del tamaño de la calabaza que usaron y el tamaño de la papa que usaron. Puede que necesite un poquito más de harina. Lo van a ir hirviendo con las manos. Vayan amasando, la masa no tiene que quedar ni una roca, ni demasiado blanda que se pegotee mucho en la mesada. Una manera muy buena de probar si el gnocchi tiene la textura correcta antes de seguir poniéndole harina es tener una olla de agua hirviendo o tirar un par de gnocchis adentro de la salsa para ver, una vez cocidos, la consistencia que tiene. Y decidir, bueno, no, mirá, está muy blandito, le agrego un poco más de harina o así está bien. Nosotros siempre testeamos los gnocchis mientras lo vamos haciendo. A mis hijos les encanta. Y además, también les dejo como dato si les sirve, a mis hijos les cuesta mucho comer verduras, pero cuando son involucrados en el proceso de cocinarlas, no es que necesito mano de obra barata, es que así los comen encantados de la vida. Si ellos fueron parte del proceso, es como que es mucho más fácil después que lo puedan comer. Bueno, lo vamos a mezclar bien con las manitos hasta que se despegue del bowl. Y una vez que se empieza a despegar del bowl, lo pasamos a la mesada. Tenemos que hacer los choricitos, a mí no me gustan ni muy gordos ni muy chiquitos. Así que los vamos a hacer medianos. Acá nos involucramos todos. Hacemos choricitos, vamos cortando, después los vamos a pasar por la tablita de hacer los gnocchis. Los pueden comer sin pasarlos por esa tablita. De hecho, como son tan livianitos y tienen tan poca harina, van a ver que después cuando se hierven las rayitas se les van. Pero a mí me gusta hacerlo, la verdad que es una costumbre que teníamos en casa. Ojo cuando los hiervan, el agua tiene que estar caliente, bien hirviendo, bien abundante porque por ahí les quedó mucha harina para que no se les empaste. Y se hierven muy rápido, no se los van a olvidar porque se les hace puré. Yo de hecho ni siquiera los tiro sobre un colador porque si no se apelmazan mucho. Los saco con esta espumadera que cuela bien bien y ya directamente los paso a un plato. Y después los pueden comer con lo que más les guste. Salsa de tomate, crema, mixta, eso, le pueden hacer una salsa de hongos, van gustos. Acá mis hijos prefieren con crema, así que así los comieron. Y les dejo el veredicto final. Muy buenos los gnocchis. ¿Cómo, cómo? Muy buenos los gnocchis. Para que vean que las recetas que yo les subo están todas hechas y probadas en casa. Bueno, si les gustó, acuérdense que pueden pasar por mi Instagram, se pueden suscribir en mi canal si les gustó. Y me pueden escribir o dejar recetas o pedir recetas o lo que quieran en los comentarios más abajo. Los veo a la próxima. Chau.